...y de más apodos. Bueno, amigos, la verdad es que decidimos que hoy vamos a hablar muchas cosas, porque nos emociona bastante. Y este tema que vamos a interpretar, que no lo hemos ensayado, va a salir el alma. Va a salir de puro milagro. Nadie ensayó. Nadie ensayó. De puro milagro. Oye, sí. Ensayamos de corazón. Sí. Amigos, estuvimos en las bodegas, soñando algún día cuando haces un disco, vamos a soñar muy grande. Y mira, como dice Priscila, cómo estamos hoy en día, ¿no? Me falta mucho camino por recorrer, amigo, pero aquí estamos los que estamos. Y somos los que somos. Oye, ¿cuál es tu clave del cuagre? La grota, yo no sé. ¿Qué va a costar contigo en cinco años? Lo único que sé es que ellos tienen un propósito con tu vida. Acuérdate. Lo que sea, que vaya. ¡Ey! ¿Qué voy a hacer con ese nudo que hoy tengo a tu cantado? Con ese corazón que vive en la esperanza. Porque no me va a querer. ¿Qué voy a hacer con ese nudo que hoy tengo a tu cantado? No sé qué es lo que tengo a tu cantar de vos. Pensando a estar y con ese mi corazón cansado, grito haciendo una oración. Con los brazos abiertos y su olor. Dame un milagro pa' que me quieran por siempre, pa' que me quede con ella. Dame un milagro pa' que no vaya nada, yo sea mi feliz con ella. Dame un milagro pa' que no vaya nada, yo sea mi feliz con ella. Dame un milagro pa' que no vaya nada, yo sea mi feliz con ella. Dame un milagro pa' que no vaya nada, yo sea mi feliz con ella. Y a escucharla que quieran, y a terminar mi oración solo dígame. Dame un milagro pa' que no vaya nada, yo sea mi feliz con ella. Dame un milagro pa' que no vaya nada, yo sea mi feliz con ella. Dame un milagro pa' que no vaya nada, yo sea mi feliz con ella. Dame un milagro pa' que no vaya nada, yo sea mi feliz con ella. Dame un milagro pa' que no vaya nada, yo sea mi feliz con ella. Dame un milagro pa' que no vaya nada, yo sea mi feliz con ella. Dame un milagro pa' que me hagan la bala de su escena muy feliz con él. Dame un milagro pa' que me hagan el cambio libre que me vive. Dame un milagro pa' que la canción le llegue a la escuchada muy bien. Dame un milagro pa' que me hagan. Solo déjame. Dame un milagro, dame un milagro. La de lajos La de lajos Salmo La de lajos La de lajos La de lajos La de la esta La de la esta 就是そば the peaks Un milagro, un milagro, un milagro